El informe semanal del vocero de la Secretaría de Hacienda retomó las cifras del INEGI correspondientes al primer trimestre de 2018. Destaca que el Producto Interno Bruto, PIB, alcanzó su mayor expansión en seis trimestres, lo que implica un crecimiento favorable de la economía mexicana, señala. En los tres primeros meses de este año, el PIB registró un crecimiento desestacionalizado de 1,1% con relación al trimestre anterior, la mayor expansión en los últimos seis trimestres. Los diversos sectores aumentaron su productividad. El informe explica que las reformas estructurales parecerían haber contribuido al dinamismo económico específicamente en lo que hace los servicios financieros y de información en medios masivos. También los servicios educativos se recuperaron de la contracción registrada en septiembre de 2017, cuando ocurrieron los sismos que afectaron instalaciones académicas. Leer, José Antonio González Anaya, a la titularidad de Hacienda Hubo un crecimiento trimestral de 1,1% y un aumento anual de 2,9%. La producción industrial también mostró una mejoría respecto a la tendencia decreciente del año pasado. Se reporta que la producción industrial presentó un crecimiento trimestral de 0,9% y anual de 0,3%, el mayor desde el tercer trimestre de 2015, esto debido, por ejemplo, al aumento en la producción de manufacturas impulsadas. Asimismo, se precisa que la industria de la construcción mostró señales de una recuperación respecto al débil desempeño que registró entre finales de 2016 y la primera mitad de 2017, esto gracias a los esfuerzos de reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales ocurridos en septiembre de 2017, así como por proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, NAICM, el nuevo puerto de Veracruz y el tren interurbano México-Toluca. La economía mexicana cierra 2017 con buen balance, Secretaría de Hacienda además, las ventas minoristas crecieron 3,4% en marzo de ese año y los servicios financieros se expandieron 1,9% anual. Respecto a la inflación en la primera quincena de mayo, el reporte del vocero de la Secretaría de Hacienda fue de menos 0,29%, llevando a la anual a 4,46% la segunda menor de las últimas 33 quincenas. Los productos con mayor incremento en sus precios fueron el transporte aéreo, 16,68%, la naranja y el gas doméstico LP que aumentó un promedio de 5,27%, mientras que bajaron los precios del limón, el mel.